Mira, la arquitectura extrema es un término que viene a expresar la complejidad de las soluciones para arquitecturas que ya de por sí requieren un cierto grado de desarrollo. En principio, siempre hemos pensado que la arquitectura extrema respondía a solicitudes propias de la naturaleza. Sismo extremo, calor extremo, agua extrema, viento extremo, humedad extrema y de ahí se derivan inundaciones, problemas acústicos, problemas que tienen que ver con fenómenos de la naturaleza. Todo esto es controlable, parametrizable, está normalizado, es simulable, se puede ensayar, etc. Pero para mí, lo que hace extrema la arquitectura son dos capítulos aparte. Uno, que es perfectamente controlable, también, que es la geometría, la altura, la dimensión, la excesiva tecnificación y la tecnología sobreactuada en los temas de cerramientos de fachada. La otra parte, que es la más difícil de controlar, es todo lo que no depende de nosotros directamente, como diseñadores, en nuestro caso como consultores. Nosotros trabajamos siempre al servicio de las ideas de los demás. O sea, nosotros siempre vamos a desarrollar las ideas de los arquitectos que a su vez responden a las iniciativas de sus clientes. ¿Qué ocurre? Que la planificación es absolutamente loca en cuanto a plazos, no tenemos dinero, tiene que estar todo terminado para mañana. La internacionalización de los equipos, las normativas que se aplican indistintamente en diferentes países y que, lejos de estar armonizadas, siempre se busca la parte más restrictiva. La propia organización del sistema, como quién es el que manda, quién es el que decide, quién es el que compra, quién es el promotor, quién es el usuario. Y esto hace que todo mezclado, desde las condiciones naturales del planeta, digamos, o de cada uno de los entornos y la relación del propio edificio a través de su envolvente con el entorno, el que sí que se puede dar respuesta de una manera muy eficiente, nos encontramos que todo lo otro es lo que lo hace extremo. Y, por tanto, si juntamos, que además suelen concurrir en diferentes aspectos, desde plazos ajustadísimos, gestión administrativa complicadísima, normativas, internacionalización de los equipos, geometría, altura, dimensión, tecnificación excesiva, pues hace que tengamos que estar muy preparados para poder resolver y para poder afrontar estos retos cada día más complejos que denominamos arquitectura extrema.